Pues no sé qué tan bien se escuche, vamos a jugar Bloodborne Vamos a jugar en un long play de 10 minutos chavales Pues había hecho un gameplay de The Vino of Isaac pero sin comentar Y yo creo que si es necesario comentarlo Así que voy a hacer long plays así de que Quien quiera escuchar A mi espalda La oreja Bueno pues estamos aquí y vamos a editar nuestro personaje Este video se lo dedico al fan número uno de Bloodborne Lo puedo escribir ¿no? Voy a ponerlo acá Voy a ponerle JNK porque acá voy a poner Voy a poner todo el Puedes poner diferentes tipos de cabello Nada más, tiene tres Verde Verde Así, ¿no? Un azulito. A Lil Pip. Hacemos a Lil Pip. Hacemos a Lil Pip. Un azulito. Un azulito rey a Dianami. Sigue que como ese. Un poquito de rojo. Ahí se le puso blanco. What? Y bajamos a 100. Y lo puso a 50. Ahí está. Ese azul todo naco. Preview hat. Oh, se de chido, ¿eh? Confirmamos. Ahora face. Con y sin cubrebocas. Con arrugas y en arrugas. Skin color. Negro. Pues como estaba, estaba bien, ¿no? Híjoles, ¿cómo le hacemos ahora? Ahí más o menos, ¿no? Ahí está. Ahí. Confirmamos. A ver, body. La cabeza. Qué tan grande. He hecho esto, ¿eh? Abdomen 5. 5, ¿no? Diga que todo en 5. La cabeza en 10. La cabeza en 10. Que tiene una cabezota. Curvas. Así que tenga curvas. Esa. Las. Ah, las patas. Yo pensé en que eran las. Las. Abdomen. Cero. Ops. Pues así, ¿no? Que sea androgino. Ah, pero si le ponemos curva. Le da ese pecho. Entonces sí. Bromamos. Y continúe. No. Oh my god. Oh my god. Tiene. Tiene acá estadísticas. Así. Chancla. Demasiado. Vamos a poner que tenga más. Más habilidad. Que tenga más habilidad. Que vuele el que vuele. Entre más vuele. Pues este, ¿no? Que tiene más skill. No sé. Born Specialist. Fit for the. Ese. Local Cup. Ah, ¿puedes poner el cooperativo local? Bueno, pues no tengo amigos. Pero adiós. Adiós. Se ríe de nosotros en la cara. Se ríe de nosotros. ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? Se me olvidó que ando grabando pantalla completa. Se deja de escuchar. Oh, madre. ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? ¿Qué tan fuerte se escucha mi voz en comparación del juego? Bueno...